Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo tiempo, pensando, pensando. Estás perdiendo tiempo, pensando. Estás perdiendo tiempo, pensando. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás.